Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo adaptar texto en un video de TikTok para una mejor edición. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. TikTok es una de las plataformas más populares actualmente ya que cuenta con millones de usuarios que consumen contenido cada día. En esta app suben mucho contenido audiovisual, además se complementa con una interfaz entretenida y dinámica. Constantemente los usuarios suben videos personalizados y bastante creativos que tienes la oportunidad de compartir en otras redes sociales. Solo debes descargarlos antes de subirlo. En caso que lo grabes directamente de TikTok. También si te gusta el contenido de otro TikToker, puedes descargarlo directamente de la app. Ahora bien, en caso que quieras adaptar el texto a un video, lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación. Y vas a darle al signo de más que está en la parte inferior. Se va a abrir un nuevo panel y acá puedes grabar un video con tu cámara o cargar uno desde tu galería. Luego que hayas terminado la grabación o cargado tu video, vas a pulsar en texto y ahora procedes a escribir lo que tú quieras. Luego que termines, vas a usar los dedos para modificar el tamaño. Puedes expandirlo como encogerlo. O moverlo para cualquier lado, arriba o hacia abajo o a los lados. De esta forma podrás posicionarlo en el lugar que tú quieras. Acá también puedes agregarle efectos, stickers, sonidos. También puedes mejorar la imagen del video y añadirle una voz si quieres. En caso que quieras agregarle música, debes darle donde dice sonido que tiene un icono de nota musical. Y automáticamente se abrirá un nuevo panel donde te recomendará canciones que sean tendencias actualmente. Y en caso que hayas guardado algunas canciones, te van a salir en favoritos. Y si quieres, puedes darle al icono de lupa para buscar alguna canción en específica. Solo dale en buscar y colocas el nombre de la canción. La seleccionas y de una vez se añadirá el video. Luego puedes agregarle las últimas modificaciones y por último le das en siguiente. Añades la descripción, completa las demás opciones en caso que sea necesario y le das en publicar. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.